No es suficiente destinar un presupuesto a un ministerio si no llega el producto, no llega el abono al agricultor. No es suficiente el discurso si el compañero que está en la punta del cerro, esperando que llegue un camión... Los precios de la urea subieron y como por un tobogán, volvieron a bajar, pero aún así siguen más del doble de lo que estuvieron el año pasado. La crisis es de precios, nunca fue de abastecimiento realmente. El gobierno y varios presidentes regionales del Perú, particularmente de Cusco, ofrecieron fertilizantes baratos. Estos nunca llegaron. Sin embargo, algunos todavía tienen la hilarante o peregrina idea de que se pueden importar fertilizantes directamente para distribuir. El problema es que los tiempos vegetativos no esperan. Jean Paul Benavente es el nombre de un presidente regional, en este caso de Cusco. Le llaman el magister y es experto en turismo, profesor de turismo, aunque poco se conoce de trabajo práctico. Él ha señalado que la crisis de los fertilizantes, sobre todo, afecta a las agroexportaciones de la costa, a tono de que estamos mal acá, pero peor están en la costa. Probablemente desconoce que las empresas agroexportadoras tienen mayor facilidad de acceder a los fertilizantes, comprándolos e importándolos directamente, haciendo una planificación más ordenada respecto a los stocks que puedan tener, por lo cual no ven afectados sus rendimientos. Como la agroexportación utiliza riego tecnificado, los fertilizantes que usan solo son solubles en el agua y se aplican a través de riego por aspersión o riego por goteo. Es decir, no es el fertilizante tradicional que viene granulado y que va directo a la tierra. Benavente es considerado parte del régimen de Castillo y es perfecto para un comparativo con el punto de vista de un experto, en este caso el señor Juan Risi Carbone, que tuvo una intervención sumamente esclarecedora de esta crisis esta mañana. Muy preocupados, sobre todo los de la costa, que tienen una agricultura extensiva de agroexportación y obviamente hay un mensaje que se le ha dado al ministro de agricultura para que pueda convocarnos incluso y trabajar un proceso incluso conjuntamente con las regiones y hacer esta adquisición en el plazo más breve posible. El problema a fin de año va a ser desabastecimiento, va a ser inseguridad alimentaria y allí cuando nos toque al estómago a los peruanos, ahí nos vamos a dar cuenta que la necesidad de resolver la crisis política del día de hoy era totalmente importante y serio en la agenda de todos los ciudadanos de este país. Es un tema de equipos, es un tema de voluntades, es un tema de experiencia, de capacidades para que se pueda convocar, como digo, una licitación. Antes de eso, hay veces hay que dar un paso atrás para dar dos adelante y el paso atrás era justamente buscar el dispositivo legal que le permite una adquisición por emergencia al sector agrícola. Con el ingeniero agrónomo José Risi, que tiene un doctorado sobre la quinoa, hecha en la Universidad de Cambridge, que habla en nombre de la ciencia y que conoce de estos temas porque ha vivido en Bolivia varios años y ha trabajado en la administración agraria en el Perú. Explíquenos qué es lo que ha pasado, por qué hemos asistido a lo que parece una comedia de equivocaciones. Por favor, mire, ni yo mismo entiendo qué es lo que ha pasado porque está bien el precio del fertilizante ha subido, pero independiente de que haya subido el precio del fertilizante, hay fertilizante en el país. Entonces, ¿por qué se ha embarcado el gobierno? ¿Cuánto hay? Porque se debía comprar esta primera vez un lote de 60 mil toneladas. En este momento hay 200, bueno, hasta lo que va del año se han importado ya 297 mil toneladas de uria, más de lo que se importó en 2018. Para privados, para agros. Lo han importado cinco empresas que, me imagino, está a libre disposición el agricultor que quiera comprar la uria, por eso se le está dando el fertibono, para que vayan y compren sus fertilizantes. Eso es recién. Más práctico hubiese sido que el fertibono se lo den hace meses. Hace meses, y no embarcarnos en esto. Y armar propuestas como la que estamos armando en Prodigio Perú, que es de financiar a los productores a través del Fondo Agro Perú, que es un fondo que tiene el ministerio, para que ellos importen, una vez que se organicen, organicen su importación de fertilizantes, traigan ese fertilizante, lo guarranteen, y una vez que el agricultor retira y paga su fertilizante, se va pagando el crédito Agro Perú. A ver, porque de haber prosperado la compra de uria, esta cantidad tan grande, para repartirla, el Ejecutivo se enfrentaba ante otro desafío, logístico. Lógico. ¿Cómo repartirlo? ¿Cómo distribuirlo? ¿A quiénes distribuirlo? Porque no hay un padrón que sea fidedigno con la realidad, con lo que sucede en el campo. Y cómo no prestarse a corrupción también, ¿no? Eso, eso. Y además, por ejemplo, ¿quiénes van a recibir la uria? ¿Y cuánto tienen? ¿Y qué van a sembrar? Entonces, entiendo que el ministerio tiene a 390 y tantos mil productores empadronados. Un poco menos. Un poco menos. 200. Bueno, pero es lógico que el agricultor se empadrone. Pero son 2 millones en total. Ya, son 2 millones. A ver, volvamos. Son 2 millones y 200 mil agricultores. Un millón y 200 mil son de subsistencia. Hay un millón articulados al mercado. De ese millón articulados al mercado, hay más o menos 300 mil que acceden a la banca y a la banca formal. 700 mil reciben dinero de manera informal, pero están articulados al mercado. Entonces, primero poner en orden también el sector agrario, ¿no? Ver quiénes son, qué siembran. Y de nuevo, insisto, ya lo he dicho en las anteriores veces, los gobiernos regionales tampoco se pueden mantener al margen, ¿no? Los gobiernos regionales recibieron toda la dirección regional de agricultura, toda la planificación, toda la información agraria, y son ellos los que tendrían que tener padrones de agricultura diciendo, a ver, el señor fulanito tiene 4 hectáreas, siempre a papa. Hay que darle. El señor, este señor no es agricultor, por más nombre que tenga, no tiene tierras. El otro día yo oía que entrevistaban a una persona y decía, me ha subido todo hasta el alquiler del terreno. Yo le hubiera contestado, señor, usted no es agricultor, usted alquila terrenos. Usted hace negocio con la agricultura. Si alquila terrenos, entonces no me ven a pedir plata, porque usted no es un agricultor familiar al que sí tenemos que apoyar. Es que ya hay especulación. El precio de la papa en chacra ya subió, el precio de la papa a nivel mayorista ya subió, sin que haya sido necesario que esto sucediera. Porque de hecho, esta papa que se ha cosechado, no se ha cosechado con el fertilizante más caro, porque se sembró meses atrás. Son tres los macronutrientes que necesita cada cultivo, que son nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, el nitrógeno es el más importante de todos, porque sirve para toda la síntesis de proteínas en las plantas, etc. Y el abono químico que más nitrógeno tiene por unidad es la urea, que tiene 46%. Hay otro que es el nitarto de amonio, que tiene 33%. Y el sulfato de amonio, que tiene 20%. Pero digamos, si uno tiene urea, que tiene 46%, y el sulfato tiene que poner el doble de cantidad de fertilizante. Después están los abonos fosforados. Está el fosfato de amonio o el fosfato triple, los superfosfatos, y el potasio, el cloruro de potasio. En el fosfato pasa una cosa muy curiosa, además. Nosotros tenemos los yacimientos de Bayobar, que tienen roca fosfórica de altísima ley, 30% de fósforo. Hay una empresa a la que se le entregó una empresa que ahora tiene capitales americanos y 25% de capitales japoneses. Lo exporta como roca bruta y nosotros importamos fosfato de amonio. Lo más fácil hubiera sido agarrar esa roca de altísima ley y poner una planta de fosfato de amonio ahí en Bayobar y exportar abono fosforado al resto de países. Y de hecho, con el fosfato de amonio, ya el nombre de amonio implica que tiene algo de nitrógeno. Tiene 46% de fósforo y 14% de nitrógeno. Entonces es un tema complejo. No es solamente que, digamos, un cultivo se le pone una determinada dosis de fertilización, como le decía yo a un amigo. No es lo mismo la papa en Costa que la papa en Sierra. Y la papa en Sierra no es lo mismo la papa en Cajamarca que la papa en Ayacucho y que la papa en Pundo. Porque cada suelo tiene además sus propios nutrientes, y entonces el cultivo saca lo que hay en el suelo y hay que reponer. Generalmente lo que falta en el suelo es nitrógeno, porque el nitrógeno es lo que la planta saca con más rapidez. El tema es cuánto me cuesta poner uria y cuánto voy a sacar de rendimiento, si el rendimiento se va a duplicar o hasta triplicar poniendo fertilizante. El problema a fin de año va a ser desabastecimiento, va a ser inseguridad alimentaria, y allí, cuando nos toque al estómago a los peruanos, ahí nos vamos a dar cuenta que la necesidad de resolver la crisis política del día de hoy era totalmente importante y serio en la agenda de todos los ciudadanos.